En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Unámonos a la oración de Jesucristo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amados hermanos, la primera pregunta que vamos a hacer suena casi ridícula o irrespetuosa. ¿Cuál es la diferencia principal entre Jesucristo y Superman? Esa es la primera pregunta, la que abre nuestra reflexión en esta noche. En mi juventud, en mi adolescencia, una de las películas que más me impresionó fue la de Superman. Ver todo lo que podía, la fuerza que tenía, la resistencia ante los ataques, y sobre todo su sentido de justicia. La diferencia entre lo bueno y lo malo. Con mucha frecuencia rescatando a personas débiles, inocentes, de las fuerzas del mal. Eso es grandioso. Después de esa película que vi, alcancé a ver dos películas de Superman. Después de esas películas han salido muchas más. Incluso algunas películas que creo que pueden causar confusión. Por ejemplo, Superman peleando con Batman. Creo que eso puede causar confusión. Y creo que esa confusión no es gratuita. Creo que es parte de una gran conspiración, de la cual no hablaremos ahora. Pero sí, eso también tiene un propósito. En síntesis, Superman está en las manos, está en el poder de nuestra imaginación. Podemos hacer con Superman lo que queramos si pagamos los derechos de autor, o los derechos de usar ese nombre, o esa franquicia. Superman es una franquicia. Si pagas el dinero que corresponde, puedes decir lo que quieras de Superman. Que se casó, que se divorció, que volvió a su planeta, que siguió, que dio vueltas, que se volvió malo, que se emborrachó. Puedes contar lo que quieras de Superman. Superman está bajo el poder de tu imaginación. Hay personas que han querido tratar a Jesucristo como a Superman. Es decir, contar las historias de Cristo. Lo que les viene a la cabeza dicen sobre Cristo. Se apoyan en cualquier tipo de literatura, pero sobre todo se apoyan en su imaginación para decir cosas sobre Cristo. Por ejemplo, decir que Cristo en realidad no murió en la cruz, o que Cristo no resucitó, o que Cristo en realidad era de la India, o que lo que aprendió, lo aprendió del budismo. Cualquier cosa. Es decir, es el proceso de supermanizar a Cristo. Volver a Cristo un objeto de la imaginación. Como un superman. Observemos que Cristo, ese Cristo, que es fruto de la imaginación, es tan inofensivo como es Superman. Si yo voy por las calles de Bogotá, o de Lima, o de Santiago, o del DF en México, yo no espero que salga ningún superman. Yo sé que tengo que defenderme con mi prudencia, con mis armas, o con la policía, si funciona la policía. Eso es lo que yo tengo. O sea, que yo distingo perfectamente lo que es el mundo de los deseos, el mundo de la imaginación, y el mundo real. Y el mundo real significa que ahí no tengo ningún superman. Por supuesto, en la medida en que Cristo se convierte en un objeto de la imaginación, que nosotros creamos, modelamos, a veces lo hacemos parecido a un líder sindical, a veces lo hacemos parecido a Kung Fu, a veces lo hacemos parecido a un actor, o a un filósofo, en la medida en que Cristo queda en las garras de nuestra imaginación, nos sentimos cómodos con Cristo, porque ese Cristo no nos cuestiona, ese Cristo no nos incomoda, ese Cristo no nos pide grandes cosas, pero el precio que se paga es muy alto. Ese Cristo tampoco tiene como salvarnos, ese Cristo no tiene nada que ver con la vida real. Hay una gran cantidad de obras, ya desde tiempos antiguos, que han hablado de Cristo de una manera imaginativa. Han imaginado muchas cosas sobre Cristo. Este no es un fenómeno reciente, pero en estos últimos tiempos, los avances en la tecnología del entretenimiento y de la comunicación, hace que el efecto se multiplique muy rápidamente, el efecto de lo que algunos imaginan de Cristo. Creo que solo tengo que mencionar un par de casos. Por supuesto, un fenómeno de literatura que va declinando, tal vez el autor ya recibió suficiente dinero, el que quería o se cansó de decir esas cosas, es este señor, J. J. Benítez, autor de una serie de libros, una especie de saga, que se llama El Caballo de Troya. Centenares y centenares de páginas hablando sobre Cristo, una historia alternativa de Cristo, esa historia alternativa ha sido vendida abundantemente, y la mayor parte de los compradores, no hay la menor duda, son bautizados católicos. Son católicos que se han sentido, podríamos decir, insatisfechos, con la sobriedad de los relatos bíblicos. Se han sentido insatisfechos con esa manera tan limitada que tiene la Biblia de contar las cosas, y para darle alas a su imaginación, para poblar su cabeza de todo tipo de imágenes, entonces recurren a las historias truculentas, a la narrativa adictiva, que tiene un hombre como J. J. Benítez. De manera que J. J. Benítez toma a Cristo y lo supermaniza, es decir, lo vuelve como un superman. Para él, para J. J. Benítez, las historias de Cristo, son historias de lo que tú te quieras imaginar, más o menos con algunas evidencias absolutamente discutibles, que no tienen ninguna seriedad, pero no importa la seriedad, realmente tampoco importa la verdad, lo que importa es esa otra verdad que se registra en la caja registradora. Es la caja registradora la que importa ahí. Es el dinero que va entrando, y lo que a mí más me duele, y es uno de los motivos principales de esta predicación, es que esa caja registradora, que lleva unos cuantos centavos, o yo me imagino que más dinero que eso, por cada ejemplar a J. J. Benítez, esa caja registradora la alimentan católicos. La única comparación que yo puedo hacer es, como una persona que se empezara a inventar historias puercas, historias sórdidas, sobre mi familia, por ejemplo, sobre un ser tan querido como es la mamá. Entonces, una persona se empieza a inventar porquerías sobre mi mamá, las pone por escrito, se vuelve rico, y yo voy y le pago y le compro esos libros. Eso es lo que estamos haciendo con Jesucristo. Eso es lo que está sucediendo con obras como El Caballo de Troya, porque los que han pagado esos libros han sido principalmente católicos. Tenemos después el caso de otra obra que ustedes, algunos ya me han oído varias veces, sobre temas parecidos, seguramente ya se imaginarán cuál es, es evidentemente El Código de Da Vinci. El Código de Da Vinci presenta una imagen tan absolutamente deformada sobre Jesucristo, tan absolutamente repugnante, que lo menos grave es la manera como plantea la relación, que ya es una blasfemia lo que dice, la relación entre Jesucristo y María Magdalena. Tal vez es lo más escandaloso, pero eso no es lo más grave. Lo más grave de todas estas imaginaciones sobre Jesucristo, lo más grave de toda esta manera de hablar sobre Cristo, es que nos desvía de la verdad. O sea, lo peor no es la mentira que te dicen, lo peor es la verdad que no te dicen. Porque claro, duele mucho para quienes amamos a Jesús, para quienes hemos encontrado vida nueva en Él, para quienes hemos sentido el llamado de entregar todo lo que somos por Jesucristo, nos duele en el alma que se hable así. Pero el principal problema no es ese. El principal problema no es la mentira que te dicen, por asquerosa y por blasfema que sea esa mentira, el principal problema es la verdad que no te dicen. Y por eso, la gran pregunta es, ¿qué podemos hacer para acercarnos a esa verdad? Para lo cual tenemos que responder algunas preguntas. Por ejemplo, tenemos que responder, ¿de dónde salieron esos textos bíblicos? Y tenemos que responder, ¿cuáles son esas luces que nos pueden conducir a una verdad sobre quién es el Señor Jesús? Por supuesto, eso es lo que estamos sugiriendo con el título de esta predicación. Cuando hablamos de cuatro potentes luces hacia Jesucristo, yo me imaginaba como cuatro reflectores que nos dan la percepción bastante, bastante completa de quién es el Señor. Pues esos cuatro reflectores, esas cuatro luces potentes, abundantes, son las luces propias de los evangelistas. Y esas cuatro luces son las luces de los cuatro evangelios. Entonces, nuestra pregunta se traduce de esta manera, ¿por qué tantas personas sienten una especie de pereza, una especie de pereza casi invencible para acercarse a la Biblia? ¿Por qué la Sagrada Escritura, para muchísimas personas, permanece como un libro cerrado, como un libro sellado? ¿Qué hay, qué hay en esa palabra que no termina de fascinarnos, que no termina de encantarnos? ¿Qué pudiéramos hacer? Hoy, en la oración, aquí, mientras pedíamos sobre todo el Espíritu, yo le pedía eso al Señor, que sea el Señor el que haga algo en tu corazón y en el mío, para que nosotros demos ese paso, que es minúsculo, porque es el paso para ir hasta tu biblioteca, o para abrir la aplicación en tu celular o en tu tableta, dar ese paso para acercarnos a esa palabra. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos esa resistencia? ¿Qué hay en nosotros que muchas veces hace que pasemos tanto tiempo buscando explicación a nuestra vida por otros caminos, buscando solución o salvación por otros lados, a veces damos unos rodeos tan grandes, pero tan grandes, antes de acercarnos a la sencillez fascinante, luminosa de la palabra de Dios en los Evangelios? Esa pregunta tenemos que abordar, pero aquí conviene recordar un poco qué son los Evangelios. Entonces, el orden que vamos a seguir a partir de este momento, damos por terminada una introducción, el orden que vamos a seguir es responder a tres preguntas. ¿Qué son los Evangelios? ¿Qué son? ¿Son biografías? ¿Qué son? Segundo, ¿Por qué nos cuesta trabajo abrir la Biblia? No eres el único. Si eres de los que tiene Biblia y no la abre nunca, si eres de los que tiene la aplicación y miras cualquier otra cosa menos esa aplicación, esa parte te puede interesar mucho y a mí también. Entonces, primero, ¿Qué son los Evangelios? Segundo, ¿Por qué nos cuesta trabajo acercarnos a los Evangelios? Y tercero, ¿Por qué cuatro Evangelios? ¿Cuál es un poco la peculiaridad de cada uno de esos Evangelios? Esas son las tres partes de nuestra enseñanza en este día y así queremos acercarnos a esas cuatro potentes luces. Porque repito, a veces damos grandes rodeos, grandes, muy grandes rodeos para descubrir lo que con tanta sencillez y hermosura está dicho ahí en la palabra de Dios. Entonces empezamos con la primera pregunta, ¿Qué son los Evangelios? A primera vista podríamos decir, como ya lo sugerí, que son como una especie de biografía. Encontramos que por lo menos en el caso de Mateo y de Lucas, se nos habla de el nacimiento, alguna palabra sobre la infancia, luego lo que Cristo hizo, luego cómo murió, luego los discípulos dicen que resucitó y bueno, es más o menos ese relato. Se parece mucho a una biografía. Si miramos una biografía de Napoleón Bonaparte o si miramos una biografía de la Reina Victoria, pues vamos a encontrar algo parecido. Nació, creció, hizo lo que hizo y después murió como todos morimos. pero de inmediato nos llama la atención que si bien es cierto que Mateo y Lucas nos presentan algo sobre la infancia de Cristo, resulta que Marcos no. Marcos empieza su Evangelio contándonos el bautismo del Señor y ahí ya Cristo es adulto. y el Evangelio de Juan es todavía más misterioso. El Evangelio de Juan empieza con una introducción que ni siquiera pertenece a esta tierra. Nos habla de lo que sucedió antes de toda creación. Nos dice en el principio ya existía la palabra y la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Y luego nos dice que todo fue hecho por medio de la palabra. O sea que si Marcos se pasa un poco en el sentido de que empieza con el bautismo del Señor ya adulto Juan la saca del estadio porque se va hasta antes de la creación del universo. ¿Qué son entonces los Evangelios? No son exactamente biografías. Además nos damos cuenta que hay una porción muy amplia de la vida de Cristo de la que se nos dice prácticamente nada. está el acontecimiento de la pérdida y hallazgo de Jesús en el templo cuando tenía como unos 12 años de edad y después de eso no tenemos más noticias y luego Lucas nos dice que el Señor tenía cerca de 30 años de edad cuando empezó su ministerio. Entonces ahí está un tiempo que a veces llamamos la vida oculta y entonces nos preguntamos ¿qué clase de biografía es esa donde falta todo ese trecho? En realidad esa ignorancia nuestra es la que aprovechan algunos charlatanes para decir que se fue el tiempo en el que Jesucristo se fue a aprender de los Vedas allá en la India o aprender en el budismo o aprender de los oroastrianos o cualquier otra cosa. Entonces no es exactamente no es exactamente una biografía. Por otra parte si nos damos cuenta los días finales las horas finales de Cristo y las palabras finales de Cristo tienen una importancia inmensa en el conjunto del escrito. por ejemplo Marcos tiene 16 capítulos y desde el capítulo 14 se empieza a hablar de la pasión de Cristo es decir que casi un 20% del evangelio está dedicado prácticamente a 48 50 horas un poco más o sea que los acontecimientos de la pasión están claramente subrayados todo lo que tiene que ver con la pasión de Cristo es especialmente importante como quien dice de la vida nos cuentan algunas cosas pero cuando llega el momento del final de la vida de Cristo es decir su pasión y su muerte ahí si hay bastante bastante detalle porque tanto detalle en esa parte de la vida del Señor la palabra que parece clave para entender que es lo que ofrecen los evangelios es la palabra testimonio podemos decir que es la palabra que mejor se ajusta para entender lo que son los evangelios los evangelios son testimonios y que es un testimonio un testimonio es una palabra que se dice para persuadir a otra persona sobre la verdad que no ha presenciado en el caso por ejemplo del derecho un testimonio se supone que es lo que hace un testigo informando lo que sabe ese es un testimonio pero entonces nos preguntamos testimonio testimonio de que al final del evangelio de San Juan esa pregunta está hecha y está respondida dice el final del evangelio de Juan en el capítulo número 21 dice lo siguiente muchas otras cosas hizo Jesús si se escribieran una por una creo que no cabrían los libros en esta tierra mira eso muchas otras cosas hizo Jesús claramente los evangelios son una selección de lo mucho que hizo Jesús y de lo mucho que dijo muchas otras cosas hizo Jesús si se escribieran una por una creo que no cabrían los libros en esta tierra así dice el evangelio de Juan capítulo 21 y luego agrega estas se han escrito para que sepáis que tenéis vida es decir este es un testimonio que nos está contando un acontecimiento o con la palabra que le gusta al Papa Benedicto un encuentro los evangelistas nos están contando lo que sucede cuando uno se encuentra con Jesucristo como persona o como comunidad que sucede cuando te encuentras con Jesucristo que trae este Cristo y la palabra que nos ofrece San Juan es la palabra vida vas a encontrar vida o sea que cada uno de los evangelistas es como si nos estuviera diciendo yo he encontrado vida he encontrado una nueva vida la he encontrado en Jesucristo y esa nueva vida yo quiero compartirla contigo esa misma idea aparece en otro texto como me gusta que hay gente tomando sus apuntes eso siempre me hace feliz esa misma idea aparece en otro texto en la primera carta de San Juan en el capítulo primero ahí aparece esa misma idea como se dice ahí lo que existía desde el principio así empieza la primera carta de Juan lo que vimos con nuestros ojos lenguaje de testigo lo que tocaron nuestras manos no es simplemente un maestro es una persona su carne es real la encarnación es verdad lo que tocamos con nuestras manos lo que vimos con nuestros ojos lo que oímos acerca de la palabra de vida porque la vida se ha manifestado eso os lo venimos a anunciar primera carta de Juan capítulo primero eso os lo venimos a anunciar para que estéis en comunión con nosotros y esta nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo por ahí vamos entendiendo que es lo que quieren los evangelios entonces podemos escribir no se me desanime hay que seguir escribiendo podemos escribir que los evangelios no quieren en primer lugar darnos una información lo que quieren darnos es una vida nueva no es simplemente informarnos si a nosotros nos cuentan por ejemplo la fecha de nacimiento del filósofo Immanuel Kant si a nosotros nos cuentan la fecha de Waterloo si a nosotros nos cuentan la fecha en que fue publicado el manifiesto comunista todo ese es conocimiento que llega a nosotros es información pero lo que dicen estos textos no es simplemente información es vida la descripción que te puedo hacer es como una persona a la que le ha sucedido algo extraordinario transformante es más que transformante porque cuando hay algo transformante como que lo mismo que estaba simplemente cambió su forma es lo que significa transformar pero lo que nosotros creemos lo que nosotros afirmamos es mucho más que eso lo que afirman los evangelistas es yo he sido hecho de nuevo he encontrado una vida nueva la he encontrado en Jesucristo y esa vida nueva me pone en comunión es decir me hace sentir familia me hace sentir unión me hace sentir fuerza y vida de Dios Padre y de su Hijo Jesús y esto que me ha pasado yo no me lo puedo guardar te lo tengo que decir por eso los evangelios son testimonio son básicamente testimonio por eso los libros de los evangelios no están destinados a satisfacer curiosidad nuestra cuál era la talla de los pies de Cristo cuál era el color exacto de sus ojos qué clase de gente le caía realmente bien quiénes le caían mal ese no es el propósito de los evangelios los evangelios no son para satisfacer nuestra curiosidad por más que esta curiosidad pueda parecer elevada uno puede hacer preguntas bastante elevadas con nuestros estudiantes allá en la Universidad Santo Tomás he tenido este semestre un curso que amo profundamente que también está en la raíz de esta predicación que es el curso de Cristología la Cristología es el estudio la parte de la teología que hace un estudio particular del ser de Cristo y entonces en el curso de Cristología una cosa que hemos visto es que uno puede hacer preguntas muy densas en qué momento se dio cuenta Cristo que era Dios cómo fue aquello iba caminando tal vez a comprar el pan y de repente caramba yo soy Dios uno puede hacer preguntas densas que tienen cierto aire de importancia de profundidad o de espiritualidad pero el principal propósito de los evangelios no es comunicar una idea sino comunicar una vida ese es el principal propósito el principal propósito de los evangelios no es comunicar una idea sino comunicar una vida y comunicar una vida que significa un acontecimiento un encuentro una realidad esas tres palabras son fundamentales porque son las tres palabras que no tiene Superman en el momento en el que una persona dijera esta mañana estuve desayunando con Superman bueno no exactamente Superman Clark Kent pero sabemos que es lo mismo tú oyes a la persona y te sonríes de inmediato te sonríes porque la imaginación no permite esas tres palabras por favor las tres palabras claves acontecimiento encuentro realidad ese es el evangelio y el evangelio entonces no es la simple comunicación de una idea es la comunicación de una vida y esa vida nos pone en comunión con Dios Padre y con su Hijo Jesucristo otro pasaje muy importante evangelio de Juan capítulo número 17 leemos ahí la oración que hace Jesús después de la última cena elevando sus ojos habla a Dios Padre y dice entre otras hermosuras dice esta es la vida eterna que te conozcan a ti y a tu enviado Jesucristo ese es el propósito de los evangelios que conozcas a tu padre y que conozcas a su hijo ese es el propósito del evangelio y que hago yo con Chicho Chicho para los no iniciados es el nombre común que le damos a mi papá yo tengo un papá llama Chicho bueno Bernardino su nombre oficial es Bernardino entonces el evangelio que me viene a contar que este Bernardino cada uno ponga ahí el nombre del papá que este Bernardino era solo con el debido respeto era solo la primera aproximación la primera y lejana aproximación o sea que no era tan aproximada el primer boceto de lo que significa mi papá porque mi papá mi papá papá mi papá mi abá es Dios bueno entonces el evangelio vamos cerrando esta primera pregunta el evangelio que es es testimonio testimonio en que sentido en el sentido de una palabra que alguien que ha tenido un acontecimiento un encuentro una realidad transformante me comparte para que yo también tenga un acontecimiento un encuentro una realidad transformante y esa realidad nueva esa vida nueva en que consiste esta descrita en una gran parte de la Biblia con una palabra hermosísima la palabra comunión la palabra coinonía coinonía comunión que quiere decir quiere decir eso que implica una unión sin barreras para entender bien lo que es la coinonía es esa comunión esa coinonía que Dios quiere con nosotros es hermoso pensar en tantos ejemplos que conocemos de comunión entre personas humanas a mi me encanta cuando la gente tiene tiene amor en su vida amor de familia amor por sus amigos cuando tienen su pareja es muy lindo muy muy lindo ver una pareja que se ama es algo hermosísimo es algo hermosísimo porque van haciendo un camino y esa unión entre ese hombre y esa mujer es una unión que va mostrando va mostrando esta palabrita comunión comunión que significa hablamos el mismo lenguaje entendemos nuestros gustos no somos iguales pero tenemos una historia que contar hay chistes referencias anécdotas que nos unen eso es comunión muchos de ustedes yo creo que todos ustedes en algún momento han tenido esa experiencia con un buen amigo con una buena amiga con el novio con la novia esa experiencia es única llegar al corazón de una persona hasta el punto de que no necesitas explicar porque esa persona te conoce y no solo te conoce te acepta te apoya te da fuerza eso es lo que encontramos en los buenos amigos en las buenas amigas eso es lo que encuentran los buenos esposos cuando saben amarse cuando saben entenderse bueno pues que es el evangelio el evangelio es la historia es la narración preciosa que nos dice que esa clase de comunión pero llevada a su perfección más alta eso es lo que quiere Dios contigo quiere que tú le hables así que tú lo sientas así que tú vivas así con él es más que puedas vivir con tanta fuerza esa unión que desde esa unión tú mires el resto de tu vida porque esa unión tan perfecta es exactamente la que vivió Jesús con su papá hay tantas palabras de los evangelios que nos hablan de la unión de Cristo con el Padre cuando dice por ejemplo el Señor es que yo hago siempre lo que le gusta a él o cuando dice es que todo lo de mi papá es mío la manera como Jesús habla Jesús un hombre un adulto y la manera como Jesús habla es como la de estos niños que están aquí bendito sea Dios fíjese atentos juiciosos hoy si trajeron los niños más atentos de la ciudad que lindo eso que siente un niño tú has visto el entusiasmo de un niño especialmente de un niño pequeño que siente mi papito mi papito sabe todo mi papito puede todo mi papito yo al lado de mi papito nada malo me puede pasar esa esa es la relación que Cristo quiere que nosotros tengamos con Dios Padre pero hay una diferencia resulta que ese niño pequeño luego crece y empieza a darse cuenta mi papito hay cosas que no sabe ya lo he pillado en algunas mentiras ya lo he pillado en algunos errores ya lo he pillado en algunas incoherencias mi papito mi papito ya no es mi héroe y en un momento dado entra en una grave crisis de adolescencia y dice mi papá no sabe nada entonces por eso hay santos como Teresa del niño Jesús que han llegado a descubrir el secreto de la fe cristiana en eso que esta bendita mujer llamaba infancia espiritual es eso como la relación de Jesús con el Padre o sea tú piensa esto una persona que tiene algo más de 30 años es muy difícil saber la edad exacta de él una persona que tiene algo más de 30 años que se yo 35 los que sean 33 el número no es lo más importante y una persona que tiene eso y que mira a sus discípulos o a sus adversarios y les dice es que saben una cosa todo lo de mi papá es mío yo no tengo que tener nada porque todo lo de mi papá es mío o cuando están a punto de atraparlo y torturarlo y dice él a sus discípulos que estaban ya listos estos pescadores convertidos súbitamente en soldados ellos con sus espadas listos a luchar aquí estamos listos para la pelea y entonces les dice Jesús guarden esas espadas miren si yo le dijera a mi papá 12 legiones de ángeles mandaba para que me defendiera te das cuenta el grado de unión que tiene ese grado de unión de confianza sin fisuras ese grado de amor incomparable por encima de todo lo creado eso es lo que se llama coinonía pero eso tiene otro nombre en la teología católica clásica lo que pasa es que en la teología católica clásica a veces se oye demasiado disecado el nombre que tiene ese estado de comunión ese estado de amor ese estado de confianza es precisamente estado de gracia estar en la gracia estar en gracia de Dios esa gracia que perdemos tristemente con los pecados mortales estar en gracia de Dios es eso es exactamente eso es tener esa sensación de confianza de cercanía pero no es cercanía con un imaginado no es con superman es cercanía porque ha habido encuentro porque ha habido acontecimiento porque ha habido realidad porque ha habido vida nueva porque ha habido vida nueva esto explica muchas cosas esto explica por ejemplo porque los evangelios nos cuentan unas cosas y no nos cuentan otras cosas respuesta los evangelios nos cuentan aquello que es conducente a la gran noticia de nuestra salvación de nuestra redención de la comunión que Cristo quiere establecer con nosotros voy a hacer una comparación infantil casi todas mis comparaciones son demasiado cortas trato de hacer lo mejor que puedo piense usted por ejemplo que usted va donde su médico es el gran especialista usted tiene un problema delicado vamos a pensar que se yo páncreas todo lo que es con el páncreas Dios santo es delicado usted tiene un problema en el páncreas y usted va donde el mejor especialista del páncreas y entonces el doctor le va a examinar a usted le va a hacer unas preguntas pero usted dice un momento doctor acláreme una cosa antes de que hagamos cualquier otra cosa su equipo es el Barcelona o es el Real Madrid acláreme por favor en ese momento eso no importa es posible que sea del Real Madrid o que sea del otro equipo como se llama Barcelona creo Barça bueno entonces es posible que sea pero ese dato no importa entonces los evangelistas tienen una economía de palabras de modo tal que el mensaje en su pureza en su fuerza en su contundencia en su claridad llegue lo mismo el médico cuando te va a hablar el médico cuando te va a hablar sobre el tratamiento entonces te dice mire hemos encontrado una situación un poco delicada parece que todo ha empezado con una crisis de falta de vitaminas D y K su caso no es definitivo esto no es en el estado en el que se encuentra no es lo peor pero tenemos que empezar a restaurar la situación nutricional suya usted presenta una habitaminosis compleja entonces usted debe tomar estos medicamentos el médico trata de ser claro en cuál es la enfermedad y cuál es el tratamiento el médico no agrega otros datos como por ejemplo además quiero compartirle que yo soy talla 39 en los zapatos soy fanático del Barça voy a nadar los martes en la mañana pero tomes estas pastillas y no olvide que estas gafas me las recetaron para el astigmatismo el médico no revuelve lo que importa con lo que no importa entonces los evangelistas escriben con un presupuesto de economía ese presupuesto de economía no es simplemente porque el papiro estaba caro en esa época el presupuesto de economía es porque quieren que tengamos nuestro corazón nuestros ojos nuestra atención en lo que es importante sin embargo vamos a rebatir un par de mitos tontos que andan por ahí primero y como sabemos de donde sacó Cristo toda esa sabiduría nos damos cuenta que hay distintas teorías algunos dicen como JJ Benítez que él fue a otras culturas fue a otros países a aprender porque no podría ser podría ser perfectamente los datos de los evangelios van exactamente en contra de esa afirmación y se puede demostrar fácilmente cuando Cristo según cuenta el capítulo sexto de San Lucas va a predicar a su pueblo a Nazaret sus paisanos se extrañan sus paisanos se escandalizan los de Jerusalén los de Nazaret lo oyen predicar y dicen y ahora míralo y este este donde sacó todo eso si Cristo si hubiera desaparecido años y hubiera vuelto esa extrañeza no tendría lugar lo que les produce extrañeza a ellos que es la extrañeza que ellos tienen es fruto del hecho de que lo conocen bien por eso pueden mencionar cual es el oficio que tiene es el hijo del carpintero por eso pueden mencionar sus hermanos como los llama ese pasaje pero ya sabemos que hermanos significa parientes en muchos pasajes bíblicos entonces por eso mencionan bueno y sus hermanos y sus hermanas como quien dice nosotros lo conocemos lo conocemos muy bien y este no es el tipo que nosotros conocemos si jesucristo se hubiera ido a hacer por ejemplo un posgrado en harvard entonces bueno el primer problema es que no había harvard en esa época pero si se hubiera ido a estudiar a otra parte si se hubiera desaparecido unos años la pregunta sobraba de donde saca esa sabiduría pues le habrán enseñado en alguna parte donde él estuvo o sea que la biblia no deja dudas la biblia no deja dudas sobre los años de vida oculta de cristo no hay duda sobre y que hizo y que sería lo que hizo y quien le estaría enseñando no hay ninguna duda porque sabemos que no hay ninguna duda por esos hay un par de pasajes donde aparece la extrañeza de sus propios paisanos esa extrañeza no es racionalmente explicable si no es por el hecho de que cristo había estado y crecido junto a ellos ahí está entonces no es que haya quedado una especie de misterio abierto sobre donde aprendió cristo lo que aprendió en la sencillez infinita del último rincón de ese lugar de galilea jesucristo en la unión con el padre en el amor al padre en la sinagoga en la palabra de dios su corazón se perfeccionaba en esa realidad maravillosa que después conocimos cuando salió a predicar entonces por favor por favor nada más nunca más se dejen ustedes confundir o como decimos popularmente en colombia engatusar no se dejen ustedes engatusar con esa idea de que y cristo que hizo en la vida oculta oye si verdad esperas me rasco la cabeza que hizo que hizo que sería lo que hizo sal de esa duda a veces lo más sencillo es lo más profundo eso es lo más profundo y precisamente una de las grandes enseñanzas del evangelio es que la profundidad a veces no hay que buscarla tan lejos a veces entre los más pobres entre los más humildes y en las circunstancias más sobrias brilla la luz de dios eso importante segundo otro mito el otro mito tiene que ver con la relación entre jesucristo y la mujer que eso sale mira en los años de vida que yo tengo ya lo he visto resurgir tres veces cada cierto tiempo y si las mujeres fueran sacerdotisas y si las mujeres las ordenaran sacerdotisas y ya que hay avispas porque no puede haber obispas en fin hay toda toda una serie de discusiones al respecto esa discusión no tiene que seguir en primer lugar porque el papa juan pablo segundo habló con autoridad sobre el tema diciendo lo siguiente la iglesia no se considera autorizada para contradecir el ejemplo de cristo y la práctica unánime de los primeros cristianos a ese respecto hombres y mujeres tenemos responsabilidad en la transmisión del evangelio pero la transmisión del evangelio no supone el ministerio sacerdotal con su lenguaje el papa francisco ha dicho lo mismo siempre ha señalado las grandes transmisoras de la fe los grandes canales los vasos comunicantes de la fe en la sociedad son en primer lugar las mujeres y por eso dice también las mamás y las abuelas son las grandes evangelizadoras de las nuevas generaciones entonces hombres y mujeres tenemos que transmitir la fe pero entonces fíjate hasta donde algunos teólogos retuercen las cosas y esto hay que decirlo porque a veces uno se gana la rifa de llegar a una iglesia donde hay un sacerdote que acaba de leer un artículo sobre el tema y considera que es su deber confundir a toda la asamblea miremos dicen los que tratan de encontrar un lugar nuevo para el ministerio de la mujer en la iglesia dicen lo siguiente lo que sucede es que Cristo siguió la costumbre y las limitaciones culturales de su época y como su época estaba marcada por el machismo y por el patriarcalismo entonces Cristo no rompió con ese patriarcalismo siguió la costumbre de la época pero ahora nosotros entendemos que la cosa es diferente y basándonos en principios de igualdad que ya están en el evangelio afirmamos que es necesario dar el ministerio ordenado a las mujeres ese es el argumento resulta que si vamos a los evangelios esa es la importancia de los evangelios si vamos a los evangelios descubrimos algo precioso resulta que Cristo rompió a ver hablemos así un poquito rudo cada vez que se le dio la gana rompió las costumbres de su pueblo cada vez que quiso rompió las costumbres y por qué no se lavan las manos antes de comer acuérdese que para los judíos de esa época no era un tema de higiene era un tema de pureza ritual si estuve en el mercado seguramente he tocado cosas que tocaron los paganos llego a mi casa y con ese gesto del agua que pasa entre mis manos estoy significando la pureza ritual no era por higiene que lo hacían y Cristo no hacía eso y los discípulos de Cristo tampoco los sábados según la costumbre de la época no se podía cargar nada que pesara más de lo que pesa un plato o un vaso no se podía cargar nada los judíos estrictos de esta época que yo los he conocido y los he tratado sobre todo en Estados Unidos son tan rígidos en eso que ellos ni siquiera cocinan y sabe porque no cocinan para no tener que cargar una olla llena de comida así de estrictos son podemos suponer que en la época de Cristo el régimen era muy parecido y entonces no cargaban nada y que hace Cristo cuando sana un paralítico te acuerdas lo que hace le dice le dice que toma tu camilla y ponte a andar y por eso lo odiaban porque hacía milagros en sábado dejó de hacerlos no se trataban las mujeres y los hombres en público en la época de Cristo jamás jamás nunca y una mujer desconocida que trate que hable mucho menos que toque a un hombre solo indica una cosa según el modo de pensar de esa época esa mujer es una cualquiera porque ha tocado a un hombre que no es de su familia las mujeres solo podían tocar a los hijos a los esposos a los papás y saludar a los hermanos punto nada más con los hombres está Cristo en un banquete llega una mujer y toca los pies de Cristo los acaricia con sus manos no peor escándalo de escándalos una mujer besando los pies de Cristo en público pero por Dios hasta donde vamos a llegar y eso lo permite Cristo no solo lo permite entiende el dolor de amor que hay en ella la defiende y la pone como ejemplo Cristo rompió las costumbres cada vez que se le dio la gana Cristo no estaba atado por una matriz cultural ni por un prejuicio ni por un atavismo no estaba atado lee el evangelio de Lucas que nos dice que Cristo era un profeta peregrino es decir caminaba se movía pregunta es ese un caso único en absoluto muchos otros profetas fueron peregrinos recordamos a Elías recordamos a Eliseo a muchos otros pero resulta que Lucas nos dice este dato y le acompañaban también algunas mujeres revise usted de por Dios todas y cada una de las páginas del antiguo testamento y busque el caso de un profeta que se deje acompañar de una mujer y mucho menos de un grupo de mujeres busque por favor y para más Inri dicen los españoles Dato importante las cuales dice el evangelista estas mujeres las cuales lo socorrían a él con sus bienes en la cultura de la época de quien eran los bienes de los hombres salvo muy contadas excepciones con algunas viudas estas mujeres que eran mujeres casadas socorrían a Cristo con sus bienes y Cristo recibía esa caridad podríamos todavía dar otros ejemplos la primera testigo de la resurrección es una mujer la noticia más importante de todos los siglos se la encomendó Cristo en primer lugar a una mujer nunca un judío haría eso creo que ni siquiera en nuestra época Cristo rompió todas las tradiciones que quiso y de la manera como quiso en términos de mujeres o de cualquier otro término siempre guiado por un principio superior no por el capricho claro está entonces que me vengan a decir a mí que es que Cristo en el fondo quería la igualdad pero se detuvo frente al hecho de que tal vez en esa cultura tal vez en esa cultura que si Cristo rompió todo lo que tenía que romper para dar su evangelio vivo entonces cerramos esta primera parte que ha sido un poco extensa que son los evangelios son testimonios testimonios de que de un encuentro de un acontecimiento de una realidad transformante que trae vida esa vida nueva es unión con el padre sobre todo es eso unión con el padre esa es vida nueva y eso es lo que también hace que uno por ejemplo de predicador o de sacerdote pueda darse una idea de cuál es el estado de un alma en la medida en que la persona refleja esa gozosa permanente y creciente unión con el padre tú puedes ver una persona que va avanzando en la fe en la medida en que eso está estancado en la medida en que eso está perdido te das cuenta que las cosas están bastante crudas todavía quizás como dice el mismo papa benedicto la persona todavía está funcionando con un cristianismo de pura moral no es que la moral esté mal pero es que el cristianismo es mucho más que un sistema moral y después de explicar eso hemos derribado dos mitos uno el de los años de la vida oculta no tienen nada de misteriosos o mejor dicho tienen sólo el misterio de la sencillez la pobreza y el anonadamiento en nazaret y el segundo misterio cuál es o el segundo la segunda objeción el famoso tema de que las mujeres y el lugar de las mujeres en la iglesia cristo rompió todos los prejuicios todas las tradiciones que quiso y si el que obró de una manera tan consecuente y tan libre 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 sobre toda libertad desde esa libertad el ha querido que sus apóstoles sean varones hay una razón para ello y eso es lo que ha obedecido la iglesia desde el principio y por eso dice Juan Pablo II San Juan Pablo II nosotros no somos dueños del sacerdocio el sacerdocio no es una moneda que está en el escritorio del Papa y que la puede dar a quien quiera el sacerdocio no es nuestro no estamos autorizados para hacer eso pasamos a nuestra segunda pregunta que será mucho más breve ¿qué es entonces lo que nos choca del evangelio? la respuesta prácticamente ya está ¿sabes qué es lo que nos choca? que el evangelio se mete con la vida si yo veo las nuevas chocoaventuras de Superman veo eso me río un rato me parece ridículo me parece tierno lo gozo me voy para mi casa y hago con mi vida lo que se me dé la gana y se acabó si yo miro las aventuras de Flash que por cierto vi unas aventuras de Flash les confieso aquí yo vi aventuras de Flash si yo veo las aventuras de Flash veo la historia de él y que se enamoró no se enamoró le funcionó no le funcionó estuvo entretenido estuvo buena la película bueno gracias gracias pueden prender las luces me voy para mi casa mi vida sigue el problema del Evangelio es que así no es el Evangelio el problema del Evangelio es ese que es también la grandeza del Evangelio eso es lo que quiero destacar en esta segunda parte que la grandeza del Evangelio es también el problema del Evangelio y por eso cuanto más quiere uno aferrarse a su propio modo de vivir menos le interesa escuchar una palabra que sin duda lo va a cambiar los antiguos padres de la iglesia han comparado la lectura y el aprovechamiento de la palabra de Dios lo han comparado con el acto de la alimentación no la palabra que nos alimenta entonces así como los alimentos para que nos hagan bien lo mejor que podemos hacer es masticarlos y algunos dicen que hay que masticarlos no se cuantas veces para que el alimento te haga bien masticar es indudablemente saludable lo mismo sucede aquí tomar una palabra una palabra del Evangelio y masticarla pero lo mismo que los alimentos materiales cuando los masticas sueltan lo mejor de su sabor y de su poder nutritivo así te va a pasar con el Evangelio cuando tú empieces empieces a tomar versículos del Evangelio pasajes del Evangelio palabras del Evangelio personajes del Evangelio y empieces a reflexionar sobre ellos y empieces a masticar un poquito lo que se te está diciendo te va saliendo el jugo te va saliendo el jugo delicioso pero un jugo que se mete contigo un jugo que cuestiona lo que tú estás haciendo porque en esa palabra está vivo el Señor en esa palabra está Él esa palabra no está desconectada de Él de hecho si nosotros leemos esa palabra en comunión con la iglesia podemos tener la certeza de que estamos comulgando durante siglos los monjes tenían misas solamente una vez a la semana solamente los domingos pero comulgaban con Cristo todos los días ¿cómo? a través de la palabra porque ahí está verdaderamente Él ahí está entonces claro cuando tú empiezas a reflexionar un poquito en esa palabra va saliendo su jugo ese jugo es la vida misma de Cristo ese jugo es la presencia misma de Cristo y resulta que Cristo tiene cositas que decirte algunas de las cuales son agradables son consoladoras son bellas otras en cambio son cuestionantes otras te pueden interpelar por supuesto hay una distancia casi diría infinita entre Cristo y un personaje como este que les habla pero saben una cosa que a pesar de lo imperfecto que uno es a uno de sacerdote le pasan también cosas como las que le pasa a Cristo y como las que le pasa la palabra del Evangelio me explico a uno de sacerdote a veces le pasa que uno se encuentra con una persona y uno siente esta persona no quería encontrarse conmigo y se están encontrando con un ser humano pecador como soy yo pero sin embargo hay veces que la gente se encuentra con uno y tiene esa espontaneidad y te miran a los ojos y quieren darte un abrazo pero otras veces se encuentran contigo y forzaditos forzaditos hola padre como esta o mejor dicho no me diga hasta luego es decir a ver como me deshago de ti el santo cura de Ars decía que así tratamos a veces a la eucaristía un par de palabritas y me deshago de ti entonces eso es lo que nos detiene del Evangelio que en el Evangelio está el señorío de Cristo que en el Evangelio está la fuerza de Cristo y por eso son tan poquitos los que se atreven a someterse a la fuerza del Evangelio incluso es verdad que Dios nos puede hablar por otros caminos entonces hay gente que dice mira no es tan complicado Dios te habla en la hermosura de un amanecer Dios te habla en el canto de un arroyo Dios te habla en el vuelo de un mosquito bueno ese casi no lo dice nadie pero es decir bonito si bonito y es cierto Dios te habla en la naturaleza pero hay una cosa que no suele suceder con la naturaleza y es que muy pocas veces cuando tú estás contemplando esa rosa preciosa la rosa te interpela te cuestiona en cambio la palabra de Dios si porque Él está vivo en esa palabra y esa palabra wow esa palabra golpea esa palabra está hecha para transformar está hecha para limpiar en el capítulo 15 de San Juan dice el Señor saben ustedes están limpios yo los he estado limpiando con las palabras que les he dicho o sea esas palabras por dentro van van haciendo su obra van limpiando 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 te van haciendo distinto entonces uno tiene como una especie de instinto de conservación mal entendido que quiero que quiero decir con eso no quiero que me cambien no quiero que me cambien entonces yo sé que si oigo demasiado eso me va a cambiar y hasta está justificado ese temor porque efectivamente esta palabra tiene un poder muy grande permítanme recordarles solamente dos ejemplos uno muy famoso es el de un hombre llamado Antonio natural de Egipto nosotros lo conocemos como Antonio Abad el primero de los grandes monjes católicos en la antigüedad estamos hablando de mediados del siglo tercero él era un muchacho tenía unos 18 19 años cuando entró una vez a la iglesia y él quien sabe que pensamientos traía en su cabecita pero resulta que ese día la predicación contenía estas palabras del evangelio y dijo el señor si quieres ser perfecto ve vende lo que tienes dáselo a los pobres y luego ven y sígueme y comenta San Atanasio que es el que escribe la biografía de San Antonio Abad comenta San Atanasio y entonces Antonio como si aquellas palabras hubieran sido pronunciadas únicamente por él fue y vendió todo y regaló sus bienes a los pobres que no eran pocos bienes y se dedicó una vida de penitencia caridad y oración así empezó el primero de los grandes monjes de nuestra iglesia católica a mediados del siglo tercero ese es el poder de la palabra aquellas personas que se han dejado impactar que se han dejado herir por la palabra les voy a dar otro ejemplo que es así conmovedor es que como decimos me eriza esta es una mujer una religiosa pertenecía a una comunidad educadora la educación es una labor muy noble nadie lo niega y esta mujer un día está frente al sagrario y se acuerda o mejor dicho el Espíritu Santo trae a su memoria una palabra de la escritura mirando al Cristo que se encuentra encima del sagrario ella siente como si ese Cristo le estuviera hablando en ese momento y ese Cristo le recuerda y ese Cristo pronuncia esa palabra que está en la Biblia una de las siete últimas palabras de Cristo en la cruz esa palabra es tengo sed y esta mujer que después todos la conocemos con el hermoso nombre de Teresa de Calcuta esta mujer siente que Cristo dice esa palabra pero la dice desde el crucifijo la dice desde el sagrario y la grita desde la Biblia y ella ya no puede esconderse de esa palabra porque ese es el poder del Evangelio ya ella no puede ya no puede esconderse y esa palabra la atraviesa Cristo mi amado Cristo tiene sed y a partir de ahí entra todo un camino profundo que la lleva a ella a fundar una nueva comunidad religiosa que ustedes y yo conocemos hoy y que está en todo el mundo y que se llaman las misioneras de la caridad las de la madre Teresa de Calcuta todo empezó con una palabra de la Biblia tengo sed y con esa palabra fue suficiente muchas veces las mujeres son más sensibles que nosotros tienen una capacidad comunicativa que las predispone para recibir la palabra con un eco de la disponibilidad de esa otra mujer la Virgen Santísima yo me estoy acordando de otra mujer esa mujer que casi no podía decir el Padre Nuestro bendita sea su memoria Santa Teresa del Niño Jesús no había cumplido 24 años pero estaba en las más altas cumbres de la perfección espiritual y la contemplación con gran dificultad podía ella terminar la oración del Padre Nuestro porque la sola palabra introductoria de esa oración de tal manera la traspasaba de tal manera la llenaba de tal manera le daba júbilo que casi no podía seguir Padre de sentir lo que hemos dicho antes de sentir que podía llamar Padre Padre a Dios quiero contarte que el papá de Santa Teresa del Niño Jesús es un santo o sea santo canonizado la mamá de Santa Teresa del Niño Jesús es santa canonizada es uno de los casos de matrimonios canonizados o sea hay muchos matrimonios mártires pero pocos canonizados entonces el hecho es que este papá de Santa Teresa del Niño Jesús o sea yo no sé si me estás oyendo era un santo o sea era un santo un hombre lleno de amor de ternura de delicadeza de respeto de sabiduría pues por algo está canonizado pero Teresa que tuvo semejante joya de papá sabía que había que subir tres veces el infinito para atreverse a pensar quién es papá Dios entonces ella con la sola palabra padre quedaba arrobada enamorada en éxtasis ese es el poder de la palabra la buena noticia cuál es que a ti y a mí también nos puede pasar pero hay que dejarse herir por la palabra esa frase es de Santa Rosa de Lima hay que dejarse herir por la palabra entonces nosotros nos ponemos corazas la coraza de no tengo tiempo la coraza de estoy en parciales la famosa coraza no la conocí era yo estoy en parciales deberes de estado primero lo primero no hay nada más que hacer y entonces primero estamos en parciales y luego estamos en exámenes y luego estamos en vacaciones porque yo también necesito unas vacaciones y luego estamos en proceso de inscripción y estos horarios están imposibles y ahora tengo que presentar este informe en la oficina y después tengo que pagar la cuota del carro y después tengo que pagar el seguro y después el médico me dijo enfermedad terminal y después ¿Quién cree en ti señor? no tuvo tiempo no tuvo tiempo de montar en su caballo no tuvo tiempo de leer la palabra y por eso yo quisiera que saliéramos hoy con un propósito con el propósito de de Rosa de Lima bendita sea esta mujer tan linda tan bella de cuerpo y alma salgamos de aquí con el propósito de Rosa de Lima voy a dejarme encontrar por él yo no estoy llamando aquí a nadie a que se vuelva un fanático obsesivo no yo sé que tú tienes tu vida tienes tus amigos seguramente tienes tu novio tienes tu novia tienes hijos tienes ocupaciones trabajos y además tienes parciales yo sé que tú tienes todo eso pero lo hermoso que es yo quiero darle la oportunidad a Cristo de que él también me hable a mí de que él también me cuestione de que él también me consuele la segunda carta de Pablo a Timoteo lo dice toda palabra es útil para la exhortación para la enseñanza para la conversión dale la oportunidad a eso como ustedes se pueden imaginar tengo varios amigos que están en el mundo universitario de hecho pues yo doy clases también en la universidad en la facultad de teología de la universidad de santo tomás el primer claustro de colombia propaganda no pagada si efectivamente la primera universidad año 1580 universidad santo tomás o sea todo hay que decirlo entonces que sucede yo tengo muchos amigos universitarios y con mucha frecuencia mis amigos y amigas de la universidad me cuentan todo lo que les ponen a leer hay personas que tienen un cierto placer casi morboso ciertos profesores tienen un placer casi morboso en ver como se va transformando la cara de sus alumnos para la próxima semana van a leer de la página 38 a la 190 y la gente hace cara de no no por favor otro más no no puede ser perdón me equivoqué no es la 192 sino 243 para la próxima semana si y el moodle se cerrará a las 12 uy el placer que encuentran esos profesores es un placer así morboso y luego miran como diciendo creían que mi materia valía menos entonces claro nos ponen a leer y a leer y a leer te parece te parece mucho si te pido un párrafo al día de Jesús un párrafo o sea te están poniendo en la universidad un promedio de 80 90 páginas por día le regalas un párrafo a Jesús hoy todo el mundo habla de acepta el reto no todos son retos acepta el reto acepta el reto del evangelio un párrafo por día de hecho en familia espiritual tenemos una costumbre que es la de la cruz la cruz de fe y que es lo que se hace en la cruz de fe son largas esas lecturas no son corticas y ya ustedes verán los testimonios que encontramos que dependiendo de las personas uno les tiene que decir hablen corto sobre todo toda esta gente de apellido García hay que decirle cortito cortito por favor y es solo un párrafo un párrafo y que puede salir de un párrafo maravillas ya muchos de ustedes han tenido esa experiencia y si la experiencia se hace bien tu descubres el poder de la palabra terminemos contando un poco que es lo que nos ofrecen estas cuatro luces que son los cuatro evangelistas cual es su énfasis el papel mío ustedes se dan cuenta yo lo hago con todo el amor del mundo el papel mío es caramba tratar de enamorarlos enamorarlos de la palabra no esperen por favor a que llegue su tía evangélica no le tienen que esconder la cédula a la tía por cierto no esperen que llegue su tía evangélica y le diga pero es que mira como dice Juan capítulo 3 y en ese momento la señora católica abre los ojos y dice oh revelación nunca nadie me había hablado de la biblia esos evangélicos ellos sí ellos sí por eso te lo estoy diciendo aquí por eso te estoy diciendo en el nombre de Jesús y con el poder de su espíritu enamórate de la palabra que sea hábito santo de tu vida todos los días debo reconocer sin embargo una cosa porque esto puede tomar carácter de regaño y no todo debe ser regaño no todo debe ser regaño debo reconocer que cada vez más personas están tomando la bendita la sana costumbre de hacer una reflexión por ejemplo con estos libros que traen las lecturas de la misa para cada día eso es algo sano eso es algo bueno algunas personas oyen reflexiones de distintos sacerdotes yo mismo siempre publico una reflexión cinco o seis minutos del evangelio del día que se llama la gracia la gracia del día yo publico eso todos los días pero yo te digo una cosa infinitamente más importante que lo que pueda decir cualquier servidor incluyéndome es eso que el señor te quiere decir a ti o sea como me puedo humillar más para decirte dale un minuto de silencio de recogimiento y de amor a esa palabra para decirle Jesús háblame tú háblame tú que Efraín Nelson dice esto bueno posiblemente ayuda quizás ayuda algunas veces como que no se le entiende o lo que sea no importa y lo importante aquí no es el predicador Jesús háblame tú eso se llama experiencia eso se llama encuentro eso se llama acontecimiento eso se llama realidad nueva eso es lo que mejora la vida eso es lo que necesitamos y desde que edad hay que hacer eso yo cuando pienso en edades siempre miro a mi amiga Salomé aquí está mi querida amiga Salomé siempre dispuesta ágil despierta mi querida amiga Salomé me hace acordar de mi otro amigo que se llama Santo Tomás de Aquino ¿sabían ustedes que Santo Tomás de Aquino no tuvo cartillas para aprender a leer? Santo Tomás de Aquino aprendió a leer con la Biblia esa fue su cartilla especialmente los salmos él aprendió a leer porque así se aprendía en el monasterio de Monte Casino donde él hizo sus estudios iniciales él aprendió a leer con la Biblia entonces yo quisiera que desde niños tomáramos esa costumbre pero te repito no es solo oír una reflexión que me gusta lo que dicen en tal emisora lo que dice tal padre hay una hermanita que tiene unas reflexiones muy bonitas todo eso está muy bien si es católico si es de acuerdo con nuestra fe bendito sea pero hay que ir más allá hay alguien que te quiere hablar a ti a ti en que enfatizan los evangelios y con esto terminamos Mateo San Mateo enfatiza en las palabras de Cristo sus discursos la hermosa inexplicable asombrosa sabiduría de sus palabras que parece condensar todo lo mejor del antiguo testamento mientras ya nos regala un poquito del perfume del cielo ese es San Mateo su énfasis principal los discursos de Cristo la colección más completa de palabras de Cristo está en el evangelio de San Mateo el discurso entendido como colección de palabras del Señor más largo de toda la Biblia es el sermón de la montaña capítulos 5 6 y 7 de San Mateo no hay nada parecido en toda la Biblia y con razón ese texto ha tenido tanta importancia en la historia de la espiritualidad cristiana San Mateo las palabras de Cristo sus discursos segundo Marcos Marcos enfatiza en las obras de Cristo lo que Cristo hace como Cristo cuando rosa una vida ya la cambia como Cristo transforma la oscuridad en luz como Cristo es señal inequívoca de esperanza especialmente para los que están más alejados para los que se sentían excluidos énfasis de Mateo palabras luego le voy a pedir la lección énfasis de Marcos las obras las obras que nos cuenta San Lucas que es lo propio de San Lucas podemos decir que San Lucas que ha sido llamado el evangelista de la humanidad de Cristo nos permite conocer el corazón de Jesucristo sus afectos sus actitudes su manera de ser es precioso para conocer el corazón del Señor entonces las palabras de Cristo las obras de Cristo el corazón de Cristo y que nos enseña San Juan al que hemos citado tantas veces en esta reflexión el misterio de Cristo han sido comparados estos evangelistas han sido comparados con distintos animales de los cuales el más importante en cuanto a la altura de su pensamiento es San Juan que ha sido comparado con un águila se remonta por encima de la mayoría de las aves y a veces parece que es capaz de fijar sus ojos en el mismísimo sol Juan nos ayuda a asomarnos al misterio infinito de Cristo el evangelista infinito San Juan entonces que nos ofrecen los evangelios nos ofrecen a Cristo nos ofrecen la posibilidad de encontrarnos con el son cuatro potentes luces que nos ayudan a descubrir la verdad de Cristo porque Cristo no es Superman porque Cristo no es un objeto de nuestra imaginación ni es lo que quiere hacer Hollywood para arrancarte el dinero ay que dolor me dan los católicos que regalan el dinero a los enemigos de la fe ya no más eso por favor entonces ya sabes Mateo sus palabras Marcos sus obras Lucas su corazón Juan su misterio por donde es recomendable entonces empezar a leer los evangelios si además de lo que me ofrece la iglesia con su liturgia yo quisiera hacer una lectura completa de los evangelios cual es la recomendación siempre se recomienda empieza por Marcos empieza por Marcos que es más corto y que sobre todo te pone en contacto con el poder de las obras de Cristo empieza por Marcos luego toma las palabras del Señor luego sumérgete en su corazón y luego asómate a su misterio es decir el orden recomendado es Marcos Mateo Lucas y Juan que la palabra del Señor nos dice San Pablo en la carta a los colosenses que la palabra de Cristo habite entre vosotros con toda su riqueza así se cumpla por la misericordia del Señor gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo con la misericordia siempre con la misericordia del Señor y al Espíritu Santo Amén y al Espíritu Santo